Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 171 actualización 216 del manga de one punch man así es finalmente después de más de un mes de espera tenemos el nuevo capítulo del manga que estuvo sencillamente espectacular sobre todo creo que los fans del webcomic lo van a disfrutar al máximo ya que si a pesar de que como todos sabemos el manga se ha separado en varias ocasiones del webcomic este capítulo nos confirma que la historia del manga seguirá por una misma línea obviamente modificando algunas situaciones pero en general ambas historias tienen el mismo rumbo y bueno sin duda alguna esto me encanta ya que se vienen cosas increíbles si quieren saber más al respecto del futuro del manga les dejaré este vídeo por aquí pero bueno ahora si el capítulo 171 está titulado el último tipo con el que quería encontrarme haciendo referencia directamente al regreso de black sperm al encontrarse con el mismísimo saitama pero ya llegaremos ahí ya que de principio como murata nos tiene acostumbrados tenemos una espectacular portada de tatsumaki en un estilo bastante rockero a mi parecer que como siempre le queda espectacular ya sabemos que las portadas de tatsumaki son una tradición en el manga y en serio me pregunto si es acaso tatsumaki aquella waifu que tiene más portadas ya en el manga pero bueno también en esta portada se nos confirma la producción de la tercera temporada noticia que ya habíamos recibido desde el capítulo pasado pero bueno ahora sí comenzando con el episodio en primera instancia nos encontramos con unos tipos los cuales al parecer están buscando a una persona en el cuarto 104 de una increíble instalación de edificios que ya más adelante se nos confirmará lo que es pero bueno básicamente estos tipos dicen que un nuevo inquilino ha llegado al lugar y que al ser el nuevo tendría que haberse presentado con ellos pero que al parecer se ha mantenido oculto en su habitación es por eso que estos tipos quieren darle una lección y se dirigen precisamente a su cuarto para afrontarlo cara a cara aunque para su mala suerte esta habitación era del mismísimo dios king el cual abre la puerta para saludarlos y cuando estos se percatan de la cruda realidad quedan totalmente asombrados ya que si el héroe más poderoso de todos es su nuevo vecino de esta manera observamos como todos esos tipos se llenan de miedo ya que estaban portándose bastante insolentes con el poderoso king pero obviamente después de verlo lo respetan como es debido por otro lado también observamos como king se pregunta en donde se encontrará saitama en ese momento ya que si como recordaremos este ha perdido su casa y momentáneamente también está viviendo en estos edificios pero bueno como dije en el próximo capítulo muy seguramente se nos aclare en donde están viviendo y por qué todos se encuentran en este lugar actualmente ya que ahora continuando con el manga observamos ciudad z que es donde se llevó a cabo la increíble batalla contra garou de esta manera se nos confirma que un helicóptero que ronda el campo de batalla está buscando a alguien más específicamente al mismísimo pit got el cual se encuentra buscando algo en este mismo momento también se nos muestra que efectivamente black sperm ha sobrevivido el cual al parecer se está escondiendo además de preguntarse qué es lo que hacen algunos héroes ahí ya que el exterminio de la asociación de héroes y garou ya debería haber terminado y bueno este es el primer punto analizar cómo demonios black sperm sigue con vida la verdad es que en ningún momento se llegó a aclarar cómo es que éste pudo sobrevivir ya que hasta donde sabíamos las células restantes habían sido aplastadas por metal bat no sé si tal vez se haga una especie de redibujo para confirmarnos cómo es que black sperm sobrevivió aunque tomando en cuenta la versatilidad de este personaje y la enorme cantidad en partes en las que puede dividirse no se haría raro una explicación tan simple como que estas últimas células de black sperm se quedaron de reserva por cualquier cosa y como dije tomando en cuenta que eran millones de ellas no se hace ilógico que una pequeña reserva haya sobrevivido ya que como veremos posteriormente black sperm está totalmente debilitado pero bueno ahora sí regresamos con pit got el cual como dije se encuentra buscando algo mientras que el helicóptero al parecer quiere llevárselo de regreso al hospital ya que como sabemos todos los héroes estaban recibiendo un tratamiento contra la radiación pero al parecer a pesar de esto pit got decidió regresar al campo de batalla pero no saben realmente por qué de esta manera observamos que en este mismo helicóptero también venía el héroe clase a rango 35 air el cual al parecer vino también en este helicóptero en dado caso de que pit got rechazara regresar al laboratorio obviamente debido a que pit got está bastante debilitado después de lo ocurrido creyeron que este héroe podría controlarlo en caso de que quisiera rebelarse aunque de igual manera le dicen que no tiene que lastimarlo ya que a pesar de todo él sigue siendo uno de los pilares de la asociación de héroes es decir un héroe clase s de esta manera observamos algo bastante interesante ya que el héroe air de la clase a subestima muchísimo a los héroes clase s ya que al parecer se ha corrido la voz de que estos fueron humillados por garou diciendo que tal vez debido a su exceso de confianza y negligencia en su entrenamiento estos se confiaron y por eso fueron derrotados mencionando que la majestuosidad de los clase s finalmente ha caído esto es un aspecto muy importante ya que se nos dice que al parecer el rumor de la caída de los clase s se ha difundido por lo que si la aceptación por el público va a caer de igual manera y el respeto hacia ellos también de esta forma observamos como air al parecer aceptó este trabajo sobre todo para enfrentar a un héroe clase s debilitado y demostrar su superioridad ya que directamente pareciera que sus únicas intenciones es enfrentar a pit got pero precisamente justo cuando estos dos héroes se encontraban en conflicto de repente notaron la presencia de evil natural water el cual efectivamente después de todo lo ocurrido seguía con vida y la verdad es que éste se convierte en uno de los pocos seres que ha sobrevivido a uno de los golpes serios de saitama ya que si como recordaremos su tentativo final fue debido a un golpe serio por lo que sin duda alguna este personaje no se puede tomar a la ligera pero bueno debido a que air nota la presencia de este ejecutivo decide rápidamente lanzarse al ataque directamente lanzando un boomerang que pareciera ser su arma principal pero en este momento observamos como evil natural water a pesar de estar claramente debilitado por su tamaño aún puede seguir peleando lanzando una ráfaga de agua máxima potencia y atravesando el cuello de air demostrando que a pesar de su tamaño la potencia no la había perdido pero lamentablemente para evil natural water pit got no pierde la oportunidad y rápidamente se traga el ejecutivo a pesar de que evil natural water trata de atacar desde adentro y logra atravesar en múltiples puntos a pit got esto directamente es insuficiente ya que poco tiempo después vemos como pit got es capaz de digerirlo o al menos eso es lo que menciona la verdad es que la capacidad de supervivencia de evil natural water es tan grande que yo no estaría tan seguro de que este ejecutivo haya muerto pero bueno por ahora si podríamos confirmarlo por otro lado observamos que finalmente pit got aclara que la razón por la cual decidió regresar al campo de batalla era porque tenía un extraño sentimiento de que todavía quedaba algún enemigo que hubiera sobrevivido y es por eso que debido a la responsabilidad de los héroes clase ese decidió regresar de esta manera también dice a aquel que venía en el helicóptero que no es necesario que lo lleven a él al hospital debido a que va a ir por un ramen y que se preocupe mejor por air el cual ha sido gravemente herido por otro lado también menciona que a pesar de que él haya acabado con evil natural water va a ser necesario que se haga una revisión de todo el campo de batalla para confirmar que no haya más sobrevivientes de la asociación de monstruos en este momento observamos como black sperm se preocupa muchísimo ya que muy pronto estará en peligro además de que actualmente se encuentra básicamente sin reservas de células además de que debe encontrar lo más rápido posible un escondite obviamente esto es terriblemente difícil ya que no hay muchos lugares en los que alguien como él pueda ocultarse además de mencionar que tiene que buscar algo de proteína para que de esta manera pueda crear vidas extra aunque aclarando que en este punto con su fuerza actual ni siquiera podría derrotar a un pequeño cachorro por lo que tendrá que comenzar por comer insectos la verdad es que esta es una habilidad muy interesante de black sperm al parecer él sí puede crear réplicas de sí mismo pero esto lleva su tiempo y como lo menciona necesita proteínas por lo que a pesar de que dure bastante tiempo en un futuro podríamos volver a ver la mejor forma de este ejecutivo pero bueno mientras black sperm continuaba pensando en todo esto finalmente se encuentra con saitama el cual como recordaremos se encontraba buscando los restos de sus cosas sorprendiendo muchísimo a black sperm ya que en este punto estaba levantando un edificio además de que se nos confirma que al parecer él fue uno de los pocos personajes que logró notar que saitama fue el que derrotó a garou cósmico sorprendiéndose muchísimo por el poder de saitama diciendo que él es el último tipo con el que querría encontrarse de esta manera dirigiéndonos con saitama y llenos observamos como llenos detecta la presencia de algo siendo el mismísimo rover así es el perro de nivel ejecutivo ha aparecido por fin observamos como saitama se emociona demasiado al decir que es un perro enorme sabemos que robert es totalmente tierno y en ese momento black sperm comienza a decir que robert ha tenido muy mala suerte ya que se encontró con el héroe más poderoso de todos por lo que no tendrá oportunidad de sobrevivir diciendo que siente lástima por él pero al contrario de las predicciones de black sperm observamos como saitama carga a robert diciendo que es un buen perro esto sorprende muchísimo a black sperm además de comenzar a analizar la situación y diciendo que saitama cree que este es un perro por lo que probablemente le gustan los animales además de que después de que lo vio en el campo de batalla él trata de evitar dentro de lo posible la violencia por lo que sin duda alguna esta podría ser su oportunidad para sobrevivir en ese momento observamos que llenos le pregunta a saitama si le gustan los perros a lo que éste confirma que así es además de mencionar que no por nada se dice que es el mejor amigo del hombre y justamente por este comentario observamos la furia de llenos el cual al parecer se siente celoso de robert la verdad es que esta escena es bastante graciosa pero bueno en ese momento observamos que llenos tiene que acudir al cuartel general y esta es la principal razón por la que se tiene que retirar dejando solo a saitama la verdad este recurso es bastante interesante ya que como sabemos llenos y conoce a black sperm por lo que si llegara a aparecer rápidamente alertaría a saitama de que es un ejecutivo peligroso pero bueno como mencioné debido a la retirada de llenos black sperm tiene que aprovechar esta oportunidad ya que como se mencionó tiene que salir de ahí lo más rápido posible además de encontrar un lugar seguro para él mientras recupera su fuerza por lo que su única opción es simular que también es un animal o una mascota para así irse con saitama siendo claramente una opción bastante arriesgada pero aún así el ejecutivo está dispuesto a hacerlo observando cómo se acerca a saitama rápidamente la verdad es que este capítulo estuvo bastante interesante y hay algunos aspectos importantes a analizar como ya lo mencioné este capítulo fue una calca del web cómic por lo que el rumbo que va a seguir está bastante claro otro aspecto que me llama la atención respecto a black sperm es que había bastante dudas sobre si manaco sería el reemplazo de este ejecutivo en la historia del manga pero al parecer no será así me gusta bastante ya que supongo que one sabía que black sperm es necesario para la historia por lo que creo que un regreso de este ejecutivo a futuros será bastante importante me gustaría que en determinado momento las mascotas de saitama le ayuden en algún combate sería espectacular por otro lado sin duda alguna surge la pregunta de dónde está manaco lo más probable es que flash y flash se haya quedado con ella me extraña que saitama no haya decidido quedársela ya que era bastante útil pero bueno que se le va a hacer hemos perdido a la waifu suprema del manga pero sí chicos el manga finalmente ha regresado y la verdad el capítulo estuvo espectacular pero bueno déjenme todas sus opiniones en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias emanuel castro luís macosta ernesto albornoz eduardo ramírez la estada almora santiago de la cruz alcojo gamers alex gamer armos rodrigo garcía roberto pedrero fanny morales con daniel alvarado y jonathan b y ahora sí sin nada más por añadir adiós